En un bol como veis hemos puesto el ajo de laminitas, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Añadiremos el perejil que iremos deshojando para no meter palitos y lo picaremos bien. Una vez lo tenemos ya bien machacado añadiremos la mantequilla que hemos fundido en el microondas. Mezclaremos y una vez mezclado ya lo tenemos listo. Y ahora con un cuchillo de sierra vamos a hacer cortes en el pan, lo vamos a hacer en diagonal sin llegar a la parte de abajo. Y ahora los haremos también en dirección contraria. Y ahora ya lo tenemos cortado, este es el resultado. Tenemos un pan que por arriba está cortado de rombos pero está entero. Lo que haremos a continuación será ir metiendo en cada corte que hemos hecho trozos de queso, mozzarella y enmental. Es importante que quede bien repartido así que iremos poniendo por todos los sitios. Una vez ya lo hemos rellenado bien con el queso, iremos añadiendo poco a poco la mantequilla dejo y perejil para que vaya entrando por todos los cortes. Y ya solo nos queda tapar el pan con aluminio y lo hornearemos a 170 grados durante unos 15 minutos. Vamos a empezar pelando las patatas. Ahora cortaremos las patatas a rodajas finas, lo podéis hacer con mandorina o cuchillo. Y una vez tenemos ya toda la patata cortada, vamos ya a montar el pastel. Vamos a comenzar pincelando un poco el fondo del molde con un poquito de aceite para que no se nos peguen las patatas. Pondremos una primera capa de patatas, pondremos un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de queso y unos trocitos de bacon. Y repetiremos estas capas hasta que acabemos con las patatas. Y terminaremos como veis con una capa de patata. Ahora en un bol mezclaremos la nata con los dos huevos, añadiremos un poquito de sal y batiremos. Verteremos esta mezcla sobre las patatas. Ahora lo taparemos con papel de aluminio y lo hornearemos a 180 grados durante unos 50 minutos. Una vez que han pasado los 50 minutos, vamos a gratinarlo. Añadimos bien el queso por encima, todo el queso que solo nos quedara. Y ya solo nos queda meter al horno 10 minutos mas a gratinar, a 250 grados mas máximo que tenga vuestro horno. Está pendiente de que no se queme y en nada lo tendremos terminado. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle la corteza al queso de cabra. A continuación lo machacaremos con un tenedor. Una vez que tenemos el queso desmigado, añadiremos la mitad de las nueces que hemos troceado un poquito. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y volveremos a mezclar. Con el resto de horneces lo que haremos será triturarlas. Se lo podéis hacer bien o con una maquina o como lo hacemos nosotros, chafándolas simplemente con un buen mortero. Y ahora ya solo nos queda formar las bolitas. Calcular mas o menos unos 15-20 gramos por bolita. Le damos forma con las manos y la pasaremos por el polvo de nueces. Calcular mas o menos unos 15-20 gramos por bolita. Para comenzar vamos a cascar los huevos y vamos a añadir la leche. Añadiremos a la mezcla un poquito de pimienta, un poquito de sal y el resto de ingredientes. Es decir, los sagos tiernos, el bacon y el queso rallado. Y mezclaremos bien. A continuación vamos a abrir el pan para poder rellenarlo. Una vez que tenemos marcada la parte de corteza que vamos a quitar, con la ayuda del cuchillo iremos quitando la corteza y un poquito de miga. Y ahora con la ayuda del cuchillo iremos rellenando con la mezcla que hemos preparado antes. Y ahora solo nos queda hornearlo a 180 grados durante unos 20-25 minutos hasta que esté doradito. ¡Suscríbete al canal!